Pienso que un sueño parecido no volverá más Y me pintaba las manos y la cara de azul Y de improvisamiento rápido me llevo Y me hizo volar al cielo infinito Volare, cantare, nel blu dipinto di blu Felice de estar en la sur Y volando, volando feliz me encuentro más alto, más alto que el sol Mientras el mundo se eleva en el espacio, en el espacio de mí Una música dulce tocara solo para mí Volare, cantare, nel blu dipinto di blu Felice de estar en la sur Del blu dipinto di blu Felice de estar en la sur Pídamela Esta niña que yo quiero Pídamela Esta niña que me muero Pídamela, pídamela Pídamela, pídamela 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 Este amor llega a si esta manera, no tiene la culpa. Amor complementa, amore del pasado. Dembele, 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 dembele. Bandoleo, bandoleo, porque mi vida yo lo aprendí a vivir así. Bandoleo, bandoleo, porque mi vida yo lo aprendí a vivir así. Bandoleo, bandoleo, porque mi vida yo lo aprendí a vivir así. Bandoleo, bandoleo, porque mi vida yo lo aprendí a vivir así. Gracias por ver el video